Vienen llegando, son niños, armados con sus instrumentos, su música Yo lo que siento, alegría, mucha alegría, porque estoy haciendo lo que me gusta Tienen una misión, transportarnos a su mundo, mostrar su arte, pero sobre todo, divertirse Se podría decir que al tocar un instrumento, al tocar la música, tú puedes expresar sentimientos, emociones Y es relajante Todos los años se encuentran en un mega concierto en un paraíso, las Cataratas del Iguazú Por aquí pasaron más de mil niños de 25 países distintos En esta, la quinta edición de Iguazú en concierto Para CNN Plus, informa Fabiola Yañez, desde Cataratas, Iguazú